Mira, el curso de verano está por arrancar el primer lunes de julio, que si mal no recuerdo es día 2. El horario sería de 8 y media de la mañana, de 9 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde, donde los niños van a poder tener 10 talleres diferentes, obviamente rotándose los horarios y los días, y de esta manera pues los niños van a poder elegir mejor qué curso es el que quieren tener para el mes de septiembre. Les recordamos las inscripciones están abiertas a partir del primero de junio, el costo es de mil pesos, esto les incluye los talleres, la playera, el material que se va a utilizar en los talleres y la credencial. Entonces la invitación es para que te vengan a inscribir a sus niños, les recordamos que es cupo limitado y las inscripciones están abiertas durante todo el mes de junio a partir del día primero. Está muy completo, esto nos va a permitir que los niños puedan escoger mejor lo que quieren, porque algunos llegan con la idea de que les gusta guitarra y a la hora que ya están en la clase pues no, no era lo que esperaban o sienten que no tienen la habilidad y pues muchas veces el papá hace la inversión de comprarles una guitarra o comprarles un piano y pues para que el niño se quede con él pues no vale la pena, a veces el gasto. Entonces este taller, este curso les permite identificar mejor sus habilidades y sus preferencias. Gracias. 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 Gracias.